Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos en el episodio número 4 de Logi En la support y vamos a jugar una partida con Thresh que aún no le he traído en la pretemporada La última vez que traje a Thresh fue contra Cabra Voladora, así que bueno Vamos a ver que tal sale esta partida, vamos a comprarnos escudo de reliquia, pociones Y nos vamos directamente para bot, vamos a ir con un Lucian en la parte de Bolen con nosotros, vaya Tenemos a Lulu en la milen, Karim que irá top y por último Udyr en la jungla Por parte enemigo nos vamos a enfrentar a Leona Mascalista, supongo, sí, Leona Mascalista en la parte de bot Lysin que irá a jungla, River en top y Bran por último en la milen Vale, perfecto, cuidadito con Bran que es un campeón que ahora mismo está muy fuerte Bueno, prácticamente Soraka, Bran están fuertísimos por las maestrías Y también por los buffos de regeneración de mana que han tenido, ¿no? Y eso pues obviamente pues, pues es un buffo a tener en cuenta Vale, hemos cambiado esto, sí Y nada, cositas que os tenía que comentar al principio de todo Bueno, ya sabéis que comenté que quería hacer una serie de un ranked Al principio me estaba mirando si hacerla desde un ranked o plata Al final decidir hacerla desde un ranked, como ya sabéis Pero después me surgió la duda de si empezar ahora ya en la pretemporada O si esperarme a que empezara la temporada nueva Realmente no hay mucho, no hay mucho cambio Porque si lo hago en la pretemporada, sí, luego se reseteará Pero puedo volver a empezar de nuevo desde, desde el elo que lo dejé Por ejemplo, si acabo en diamante con esta cuenta en dos meses, en la nueva Eh, al final y al cabo cuando, cuando empiece la temporada 2016 Que será en febrero Pues, eh, cuando haga las 10 primeras Pues tal vez acabe Platino 1, ¿no? Que es lo, que eso también pues hay que tenerlo en cuenta Realmente no creo que haya, que haya mucho problema O sea, puedo hacerlo tanto ahora como después Pero no lo sé Estoy pensándolo aún, ya he subido la cuenta al nivel 30 Me queda pues básicamente cogerme las runas y todo Que lo tengo ya prácticamente todo listo, como ya digo Pero estoy dudando entre si hacerla ahora ya O si esperarme a, a que empiece la temporada No tengo ni idea Así que daré un par de días o así para pensarlo Y después ya pues volveré, ¿vale? Volveré con la serie O la dejaré para, para cuando empiece Ya está, eso era lo único que tenía que decir Primera saga se va para la Riven enemiga Que los dos tienen tele, bueno, los dos tienen prender Y uno tiene tele porque es el nuestro, así que bueno Ahí pues tenemos yo creo que un poquito de ventaja Vale, esto por aquí, un poquito por acá Y esa Kalista que va a recibir bastante, ¿eh? Esta Kalista va a recibir muchísimo daño Y eso mola, ¿eh? Eso mola bastante Vale, cuidado con Leona Cuidado con Leona No tiene, no tiene nada, ¿eh? Leona no tiene el prender Porque la ha gastado hace un segundo Así que yo creo que hemos, hemos acabado ganando A medias realmente ¡Madre mía los ganchos! ¡Madre mía los ganchos que me he marcado dos seguidos! Vale, esa Leona por favor ¿Vas a matarlo? Vale, pues me llevo yo la doble porque el prender estaba up Y no la acabo matando con el autoataque Pero bueno, dos ganchos Dos de dos perfectos Así que nada Eso, eso es lo de siempre, gente O sea, el support sigue siendo una madita pasada Para ganar la, la Bollain Y cada día se demuestra cada vez más Y más en mi canal, ¿no? Que de hecho hay gente Hay gente que me dice Logi, ¿cuándo vas a traer support? Eh, llevo haciendo como dos o tres meses lo mismo Voy trayendo support Eh, una vez cada dos días Es decir, subo una vez support Otra vez fuera de support Y así, día sí, día no Yo creo que así está bien Porque para la gente que no le gusta tanto el support Pues al menos tiene más variedad en mi canal Y para la gente que le gusta el support Pues también tiene support Yo creo que lo estoy haciendo bien A lo mejor no, no A lo mejor es la mente de alguien que no le guste Pues no le acaba de convencer Pero yo creo que es bastante, bastante worth it Lo que estoy haciendo Porque así traigo O le gusta a la gente, más o menos Eh, a todos, ¿no? Y eso es mejor que no solo a una cierta A un cierto porcentaje Así, yo creo que está bien y ya está Vale, vamos a comprarnos pie de visión Cambiamos el trinque Nos compramos también un pink Y vamos para bot Voy a comprarme una poción más Pero yo creo que ahora mismo estamos muy bien De hecho, tengo, tengo bastante oro Para, para ser minuto cuatro He baqueado muy bestia Pero claro, o sea, me he llevado dos kills ¿Qué voy a esperar? ¿Sabes? Con dos kills que me he llevado ahí Pues increíble Lucien en cambio tiene doble espada Esta calista tiene sola una Así que, en cuanto a daño Seguimos ganando, ¿vale? Seguimos ganando Esta leona no tiene, no tiene prender Porque la ha tirado al principio del todo Y calista diría que no tiene curación Y flash, no estoy seguro Así que, bueno Teniendo eso en cuenta Yo creo que podemos seguir siendo agresivos Cuidadito porque Cuando jugáis contra una leona Pasa lo de siempre, ¿vale? Que, eh, vosotros podéis ir a por La de carry enemigo Pero esta leona va a tirarse a por nuestro Lucien Y eso sí que es un poco problema, ¿vale? Vale, cuidado Y si no se tira Pues simplemente vamos a por leona Y ya está, ¿eh? Vale, esto por aquí Vamos a pillar a leona Ahí lo tienes Seguimos a por leona, ¿eh? Siempre, 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 siempre ¿Vale? Meto ward para tener un poquito de visión Vale, aún tenía Aún tenía un poquito de scale Pero eso va a ser kill, ¿eh? Eso va a ser kill, por favor Vale, ahí lo tienes Perfecto Voy a tener que tirar el flash Y no me acaba matando Bien, 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 bien Good job ¿Te lo vas a matar? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí señor, tío Buenísima Un job de Lucian, ¿eh? Me han hecho todo el agro a mí O sea que No tenía No teníamos nada que hacer O sea, realmente Lucian tenía free Para poder Para poder matarlos Y es lo que ha hecho Y punto Vale, seguimos ganando 2-0-1 para nosotros 2-0 No, 1 Se ha llevado dos kills, ¿no? Lucian sí, 2-0-2 Llevamos las cuatro kills aquí abajo O sea, ojito con nuestro equipo Que la Que el resto de líneas Están perdiendo bastante bestia Y eso no me acaba de convencer Porque ya sabéis, ¿no? Lo de siempre Si vosotros en bot ganáis Pero vuestra línea Están siendo estompeados Súper, súper bestia Las otras líneas Pues es un problema Realmente Porque Por mucho que nosotros Vayamos bien Después contra un Bran Que puede, yo que sé Imaginaros, ¿no? Si ahora va 3-0 Y después va 10-0 Pues con 3, 4 ítems Minuto 20, 25 Pues va a ser un problema Importantísimo Va, esta Leona se va a tirar ¿Vale? Ok, no me mata, ¿eh? No me mata esta Leona Ni de coña Y encima ha tirado prender Así que perfecto Vale, bien Yo creo que está bien Ha tirado prender Así que guay Voy a comprarme las botas Y vuelvo de nuevo para bot Lo que pasa es que Voy a dejar a Lucian solo, ¿eh? Dejar a Lucian solo Puede ser un problema Porque como venga Como venga el enemigo Ahora mismo Y le di BN Lo van a matar O sea, lo van a matar Porque este Lucian Que tiene curación en 10 segundos Y el flash aún En mucho tiempo Así que Cuidado, ¿eh? Vale, Leona está maqueando Pero hay mucho daño, ¿eh? Este tiene Val Hay mucho daño Y este Lucian Debería de intentar Meter carro, ¿eh? Ahora mismo esta partida Va a ser Va a ser simplemente La bot lane Yo pienso que Las dos líneas Tanto la de mid Como la de top Han perdido bastante Bestia Así que Simplemente la bot O sea, la bot Vamos a tener que Hacer carrito Y si no hacemos carrito Esta partida Va a estar Pero vamos Muy complicada No, lo siguiente Para poder ganarla Vale, destrucción Por parte de Brand Como ya digo Pues no me equivoco Y nosotros Seguimos con lo nuestro Vale, tienen un pink Cuidado loco Madre mía Si se lo hace Vale, voy a quitar El pink este Ya digo Como abajo Hay mucha diferencia Si no vienen a gankear Vamos a seguir Estompeando Pasa lo mismo En la mid lane Vale, como el Brand Tiene mucho más ítems Que esa lulo Pues le va a ganar Todo el rato Pues aquí abajo Pasa lo mismo Si no viene nadie Vamos a acabar ganando Todo el rato Y no creo que quieran eso Seguramente Vengan aquí abajo E intenten tradear Un poquito Lo voy a decir al Udyr Que haga un poquito De focus abajo En la bot lane Debería haber un focus Importante Porque pensar que Si ese Udyr Va a mid O va a top Con la diferencia que hay No va a poder sacar Nada seguro En cambio Si viene Si viene abajo Y nos llevamos el dragón De gratis Cada vez habrá Una diferencia Una diferencia mayor Vale, pilla eso Perfecto Vamos a por el dragón Que este dragón Debería ser nuestro Ya digo Puede ser que no Porque ese Lee Sin Pues va muy bien Y el Brand también Y como venga Nos mete una ult Y nos mata a todos Pero A priori No debería de pasar Vale, voy a tirarme una poción Y este dragón Como ya digo Debería ser nuestro A ver, vamos a mid Lucien también debería De venir Con nosotros Que es el que tiene daño Y yo Vale, vale Está Lee Sin Está Lee Sin Nada, nada Fuera Fuera, fuera Si viene Lee Aunque seamos 3 Aunque seamos 3 Contra 2 Si no está Si no está Lucien Con nosotros Que es el único fedeado No creo que se haga cuenta Y ese Lee Sin Va muy fed Va muy fed Como el Como de Brand Vaya Necesito nivel 6 Me queda Me queda muy poco Pero claro Me he salido ahí de línea Hemos tirado la torre Súper rápido Y necesitamos eso Vale El Brand está viniendo Ay, el Brand El Lucien está viniendo Eso es bueno Hagamos un poquito De focus aquí En la mid lane Y podemos tirar la torre Lo que pasa es que Contra un Brand Tirar una torre Es como Es como imposible Tiene muy buena wave Es killar con la W Y la E Y es Ya digo Casi imposible De poder tirarla Pero Si no Pues nos vamos a bot Y vamos a ver Si podemos Seguir matándolos A ver Que no me vea El fantasma Vale No me ha visto Aunque Lucien Lo ha matado Y ahora sí Que le ha dicho Vale Estamos aquí Compañero Y ni de broma No A lo mejor Está en los arbustos No creo ¿No? O sí Vamos Vale No están Vale Pues No lo sé A lo mejor Tenían un ward Pero la posibilidad De no matar El bicho este Y que solamente Estuviera el fantasma Ahí rondando Pues a lo mejor Lo hubiéramos Habiéramos pillado Ahí a Karista Sin visión Y podríamos Haberla matado No tengo ni idea Ya digo No lo sé Vale A ver Voy a meter Un ward Lucien Sigue arriba Eso es bueno O sea Que Lucien Haga focus En la top lane Cuando está ganando Ella sola Es un poco Raro Pero supongo Será para Para seguir Estompeando La top lane No hago No sé Es muy raro Ya digo Vale Cuidado Ok Nada Bran SS Bran podría estar Viniendo Bran podría estar Viniendo No Está en la mid Ok Está contra Lulo Ahí Bastante free Y ya está Eso me gusta Ah Lastimada Ha saltado justo Le estábamos Con ahí La diagonal Tío Pero ha saltado justo Para esquivarlo Joder Que mala suerte Aunque realmente Supongo que habrá sido Habrá sido Suerte Y ya está El hecho de Haberlo esquivado Vale Vamos a hacernos El golem Y el leasing Tiene que estar Bajando ya O sea No creo que No creo que Nos dejen Aquí Estando en su Kungla Minuto 11 Como si nada Sabéis O al menos No es muy normal Que pasa Vale Seguimos subiendo La Q La calypso Tiene nivel 6 Así que puede salvar A Leona Bastante fácil De hecho La va a salvar Ahora mismo Es bastante obvio Así que no me preocupa Así ya no tiene Ulti Y para la siguiente Pues ya está ¿No? Oh Se han llevado Heraldo Tío Que buena Que buena Me sorprende Que nuestro equipo Siga ahí Haciendo Haciendo objetivos Así de claros Me sorprende Muchísimo Así que nada Genial 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 Por parte de Udiri Y por parte De Leka Vale Elisi No sé dónde está Tengo que decirlo Porque es que Si no No me concentro De gente Tengo que tener Todo el rato Controlado el mapa Que si no es un problema El Lucian No tiene Bueno Iba a decir No tiene mucho mana Pero ahora ya Sí que sí Vale No vas a tradear Lucian Pues nada Pues nos vamos Quería intentar Quería intentar Pelearle Pero nada Si el Lucian Dice que no quiere Básicamente Por haberse ido Para atrás Ya puedo comprender Que no quiere pelear Así que nos vamos O nos vamos O se quiere hacer Algo No lo sé No lo sé Yo me voy a ir Me voy a comprar Las botas Después de las botas Vamos a ir a por el Vamos a ir a por el Zeke El Zeke para un Lucian Viene bien De hecho Sigo diciendo lo mismo Zeke Actualmente sigue estando Muy worth it Es un ítem Súper bueno Para poder ayudar A tus carries Y más ahora Que lo que viene siendo Los AD carries Están más fuertes Cada vez Piso que el Zeke Aún así Tiene Es un punto a favor Para tenerlo siempre Con un Lucian Mola Con un Graves No Con una Jinx También están muy bien Con un Corki También El Real También Los únicos campeones Es que no me gusta Es que no me gusta Comprarme el Zeke Podría ser Podría ser Simplemente El Graves Graves Para mi gusto Es de los pocos Que diría que no Que está un poquito Me Y ya está O sea El resto El resto Si que es importante Comprarlo Ok Vale Leona No tiene No tiene La ultimate Tampoco tiene prender Porque se la ha tirado Se la ha tirado Antes a de Graves O si a mi No lo sé Tampoco estoy muy pendiente Del Targon Yo simplemente estoy Intentando Pelear Y ya está No estoy Pero para nada Pendiente del Targon Y se nota Vale Vamos para mi Cuidado Vale La ha pillado Pero como ya Como ya sabéis La hitbox de los Bugs Está super rara Desde siempre Así que no la acabo Quitando el Bugs Y punto Vale bien A ver Aquí tenemos el Pink Lo que pasa es que nunca Van a llegar ahí ¿Sabéis? Nunca en la vida En la vida van a llegar A quitarme esto Así que Prefiero ponerlo aquí Tenerlo un poquito Mejor el Pink Nos aseguramos esa visión Un minuto para Dragón Y así al menos Pues Pues no sé Tenemos controlado esto Por si acaso Mirar El Lee Sin este Lo podemos pillar De gratis Como aquí Lo estáis viendo Si es que Tener un Pink Tener un Pink Aquí Es simplemente Tenerlo asegurado ¿Sabéis? No va a morir Ha tirado Flash Más la W Bueno Pero es worth it ¿Sabéis? Es muy worth it Simplemente ya ha gastado El Flash Y a la siguiente Lo matamos Por eso digo Que el Pink Ahí es súper importante Tenerlo Vale Lee Sin puede estar Por aquí Backeando Incluso Brand Puede estar Por aquí ¿Vale? Vale Flash Y ahora sí que te pillo Compañero Vale Perfecto Sigo tanqueando ¿Eh? Sigo tanqueando Sigo tanqueando Y eso es una kill Perfecto Pues nada Perfecto Perfecto Dive Simplemente Lo hemos hecho Perfectísimo O sea Primero el Lucian Quitándole vida Después hemos ido A por el gancho Una vez que haya gastado El Flash ¿Y por qué no he ido Al principio a por él? Pues porque si lo pensáis Este Brand Como que Es súper Es súper cauteloso ¿No? ¿Cómo decirlo? Es súper Que quiere Que quiere intentar Hacerlo todo bien ¿No? Y como ha visto Que yo le iba a divear Lo primero que ha hecho Ha sido tirar Flash Porque se pensaba Que yo le iba a meter Un autoataque de primeras Y ni de coña Yo nunca voy a hacer eso Como mínimo Primero voy a tener Voy a hacer que Tenga un mal posicionamiento Para que mi gancho Sea mucho mejor Y es lo que he hecho ¿Sabéis? He intentado Que tire Flash Y después yo Cuando yo ya estuviera Un poquito más lejos Tirarle el gancho Y entonces sí divear Porque ya no tenía Flash Ni tenía nada para escapar Esa es la forma Perfecta de hacerlo Pero claro A veces vas a fallar O simplemente con el Flash Ya te conformas ¿No? Como hemos hecho antes Con el Lee Sin Cualquier cosa de estas Ya es worth it Hay gente que Que dice Buah Ha gastado el Flash Que mala suerte Si no Pensar que gastar un Flash Ya te sale Ya te sale a cuenta Porque es un summoner Que no lo van a tener Durante 5 minutos Y como tú lo sabes Vas a presionarle mucho A ese campeón Ahora mismo Este Brand Es free Este Brand Si le vamos a gankear Yo o Udyr Debería de morir Si o si Y claro Ahora vamos a ir Está clarísimo O sea yo Mi Focus Será para él Porque como no tiene Flash Nos lo vamos a asegurar Un poquito Alguna kill que otra Vale Vamos a quitar este ping Brand estará en el azul De hecho Vale Si lo tiene ya Ok Y podríamos Esperarle Leona está al lado Así que Con Leona Si que puede ser Problema Porque Leona Puede ir a por nuestra Lulu Y con el daño Que tiene Brand Podría morir Así que tampoco Lo quiero hacer Vale Udyr Udyr está yendo para top Vale El Isin Cuidado Vale Nada Me lo esquivo Perfecto Y este Karim Como va 2-0-1 La Riven 0-3-1 L Karim Vale Podríamos ir a por el Heraldo Heraldo sería una buena opción Porque no creo que tengan Nada de visión Y si lo tienen Pues intentamos Intentamos quitárselo Como ya veis Aquí no tienen nada de visión Así que este Heraldo Debería ser gratis Y seguimos 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 Gente Muy buena Muy buena Vale 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 A ver Brand tiene que estar aquí Ok Vamos a por él Vamos a por él Teoría es De estos kills Estos kills Madre mía El daño que tiene Joder Se la voy a dar Lo que pasa es que no sé si va a llegar Vale Pues una tira flash Es que Es hora de kill Gente A ver Ha muerto Lulu Pero es que tiene mucho daño No puedo hacer mucho más Vale Si yo le robo la kill Ya llevo 2 Es que no No quiero llevarme más kills Innecesarias Así que vamos a vaquearnos Pillamos el Zeke Se lo ponemos al Lucian Y seguimos con nuestra partida Que de momento Es bastante buena Vale Somos nivel 9 Así Vale Hemos subido con el aquí del Brand Y bueno A ver Ese Brand Podríamos haberlo matado antes Si No Con la ultimate Es que ha rebotado 2 o 3 veces a Lulu Y es que eso la ha reventado muchísimo Tenía ulti No se la ha tirado tampoco Estabas tuneada Puede ser No estoy seguro No me he fijado Pero Pero vaya Mi despellejar Por ejemplo Ha fallado No le he dado La Q Pero ya había rebotado la ulti Muchas veces Y ya la ha matado Bueno Con menos daño Ese Brand estaría muerto Y antes Si esa Lulu Probablemente no hubiera muerto Vale Cuidado con el Lee No Ver aquí compañero Madre mía que le mata Vale Ah Debería haber ido a por mi Seguramente le podría haber salvado O podría haberlo intentado Que eso Pues también se tiene que tener en cuenta Vale Riven Vale No Mucho CC Mucho CC Joder La ulti de Riven Más la W La ulti de Leona Más la I La Q Es imposible de salvarme Quería Quería venir aquí Para tirar el flash Pero que va Es imposible de moverme Contra eso Pues nada No sé que hacía ahí la Riven Realmente Porque Riven Recordad que no tiene No tiene teleport Ha venido andando ¿Sabes? Pues nada Ya es muy tarde Para que haga roaming Esa Riven es muy tarde Minuto 18 Debería de Debería haber salido Minuto 12 Minuto 13 Como mínimo Con la estompeada Que estaba llevando este Karim Que no haya tirado Torre Ni que haya hecho roaming Antes Para mi gusto Es un fail Importante Vale Conducto Ahí lo tienes Que no se lo había puesto Antes porque ha muerto Y a ver ¿Cómo va Lucian? Tiene dos ítems Va bien O sea Va muy bien 5-1-3 159 minions Va perfecto Vale Esto por aquí Con comunicación Iríamos mucho mejor Estoy seguro Vale Brand siguen sin tener El flash Sigue sin tener flash Aquí tienen que tener Algún war que otro seguro Y si no lo tiene Y si no lo tiene Pues guay Porque voy a dar la vuelta No 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 me jodas Vale Bien 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 Buena ulti Buena ulti De Lulu Vale Ahora si que lo tiene Ok Pues nada Ahora si que tiene flash Y ahora ya no lo vuelva a tener Ok Y el La ha hecho muy bien Por eso digo antes Que este Brand Está jugando muy bien O sea Sabe lo que hace Porque ha visto que yo venía por detrás Y en cuanto ha visto eso Ha dicho Buah No voy a ir para adelante Pues seguramente estará esperando el hook Y ha ido directamente a por el Lucian Y le ha intentado tradear Todo Todo lo que tenía Así que bueno Va Ese está muerto Vale Perfecto Vale 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 Bueno el Lucian no le he podido salvar Y eso que le he tirado el hook a máximo Rango eh Pero no he podido salvar al Lucian Y eso me ha dado un poquito de De shit Pero bueno Ok No Vale muerto Ok Y ahora el siguiente escalista Vamos 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 Este escalista Otro 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 Vale Brand no tiene ulti eh Vale perfecto No tiene ulti ni flash Es que como se nota eh chaval Como se nota que no tiene nada tío Es que un campeón como Brand No puedes O sea No puedes hacer eso Vale Ese que lo ha hecho bastante mal Ese viveo Sin nadie pues Tampoco es que Tampoco creo que puedas aguantar mucho con Udyr Sobre todo porque va full Va full daño ¿Sabes? Intenta aguantar con Udyr Pero bueno Vale Metemos ward ahí En el Un poquito agresivo Aquí no tienen nada Diría yo Podríamos esperar a A Kalista Vámonos chaval Vámonos Ahí lo tires Vamos Buenísima Vale pilla eso Y nos piramos Ahí lo tienes Madre mía tío No estamos eh con los hooks Esta partida En cuanto a hooks Ha sido buenísima eh O sea Ha sido muy buena Ahora bien He fallado alguno Pero más que fallar Ha sido que Que el enemigo Ha sido listo Y ha dicho vale No voy a ir para adelante Porque me van a acabar Me van a acabar pillando ¿no? Así que diría que ha sido más eso Que no fallarlo Vale a ver En cuanto a beat de Thresh Ahora mismo la pretemporada Creo que sigue estando bien La misma que nos hacíamos La que viene siendo tanque A utilidad ¿vale? Para utilidad tenemos el Zeke Tenemos también el Mikael En este caso Gloria Justicidad No me acaba de convencer Así que vamos a ir a por Medallón de Solari De primeras De primeras me refiero De un ítem defensivo El primer ítem defensivo En cuanto a Talgon Escudo de Reliquio Ahora mismo no lo quiero ¿vale? Como siempre Ya sabéis que yo con Thresh Cuando voy bastante bien No me suelo comprar O no me suelo rushear Este ítem Ninguno de los dos Ni este Ni este Porque no creo que sea Que sea worth it el oro Y prefiero comprarme pues un Solari O comprarme cualquier cosa de estas Vale aquí no tienen nada Estaban cuatro ¿eh? Aquí arriba Así que por mucho que va que Vale cuidado Cuidado Pilla eso tío Que te van a acabar matando Y tampoco quiero que pase eso Vale dragón para nosotros El tercero Tercer dragón ya O sea eso es muy bueno En cuanto a objetivos Nuestro equipo se lo está marcando Han empezado muy flojo Pero si os habéis fijado Nos hemos llevado Dos erados de la grieta Y tres dragones a cero O sea Joder Que la diferencia en cuanto a objetivos Es bastante brutal Vale cuidado Lulu No ni cuidado ni nada Estás muertísima No sé que haz de ahí tampoco Se ha vuelto muy loco La Lulu chaval What the fuck dice Pues si que ha sido what the fuck Vale dragón que se la he hecho hace nada Así que voy a ir para abajo Voy a tener un poquito de Voy a llevar un poco de oro Y experiencia ahí con esto Aparte quemo los dos dragones Que tengo y Y me vuelvo para Con el equipo vaya Vale esto por aquí Eso también Y a ver que quieres hacer Lucian Tengo flash Y tengo prender O sea aún lo tengo todo En cuanto a ward tengo uno de tres Voy a poner uno aquí Que vendría a ser para Un poquito la jungla enemiga Y creo que aquí siguen teniendo El ward del principio ¿No? El pink ese Pues lo hemos quitado Vale aún lo siguen teniendo Así que nada No quiero No quiero O sea si tienen el pink ahí Tienen mucha mejor visión que nosotros Porque se aseguran que ahí No van a tener nada Y pueden Pueden venirnos de Vamos pueden hacerse un pokemon ¿No? Perfecto Así que nada Paso Paso bastante Ahora bien Podemos esperarles aquí Si pushean Que no lo creo que pushean Vaya Pero si acaban pusheando Pues podemos pillarlo De gratis Aquí dudo muchísimo Que tengan un ward O sea lo dudo Pero enormemente Lo malo es que la maestría Me delata mucho Me acabo de dar cuenta La maestría esta Delata una brutalidad Esta del vínculo De la piedra Recordar que cuando está Bien cercano Cercano a De tus aliados Cuando tienes esa maestría O sea se lo pone ¿Sabes? Se lo pone En lo que viene siendo La barra de los objetos Y eso es un poco meh Vale Ese Karim Que creo que va a acabar muriendo Vamos a llegar Guau Pero están muertos Estos No Fuck Bueno esta leona muere Esta leona Cualquiera O sea yo quiero ir a por ellos Pues nada Madre mía ¿Qué me estás contando? No va a morir nadie Fuck Madre mía ¿Qué dices? Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal También lo han hecho bien ellos También O sea Hay que decirlo El Bran Es muy bueno Ese Bran Es muy bueno No sé que lo son Voy a mirarlo Ahora que estoy muerto Puedo mirarlo en un segundo Pero ese Bran Tiene pinta de que es bastante bueno A lo mejor me equivoco Pero los movimientos y tal Vale Diamante 4 Diamante 4 Bran Y Riven Diamante 5 En promoción a Diamante 4 Ya decía yo Que tenía unos movimientos Demasiado O sea Demasiado buenos Y se nota Se nota muchísimo Cuando alguien se mueve así Y tal Lo veo Lo veo super Super fácil Vale Me voy a esperar Son nada Nada en menos Para esto Vale Ahí lo tenemos Y bueno A ver Es que el Bran Me ha metido el stun La Leona también Me ha tirado todo Ha tirado flash Leona también Y Riven Nos estaba haciendo chases Abajo Así que bueno Ha acabado muriendo Y punto Tampoco me voy a rayar Como siempre digo Vale Cuidado por aquí Engage por parte de Leona Con la ultimate Karim Que se mete De forma yolo Mete ultimate Buena ulti Ahí por parte de Karim Ulti de Leona Que se va a Cuenca Madre mía Madre mía La Riven chaval Pues nada Me la acabo matando yo Vale Mira la Riven La Riven esa Joder También es buena Ya digo Es diamante Diamante 4 prácticamente Vamos al Nashor What Bueno Va full damage Recordar que este Que estudiar Va full daño En toda la partida Bueno Si quieres Lo hacemos Te voy a dar el C Así lo tenemos Yo puedo tanquear bastante Porque tengo el solar y tal Pero vale Si Si que nos lo hacemos Con el Con el Udyr Y aparte con el Con el Cheque También se le da bastante bien Así que esto es un Nashor De free para nosotros Y nada Buen Kal Aquí se la Se la ha marcado El Udyr Con el Kal Cuidado No Me ha rebotado Dos veces Tío Fuck Bueno Está bien Está bien Está bien No está mal Venga va Trece de veinte Llevo trece asistencias Ya de veinte Joder Son bastantes Son muchas Vale Que es lo que vamos a ir ahora Y eso que tengo un montón de resistencias Ahora mismo Cuanta Tengo Sal aquí Armadura Setenta y siete Setenta y siete De resistencia mágica Y aún así Ese Ese Bran Me pela Me pela Pero mucho además Vale Creo que voy a ir a por el Targon Ahora sí Pienso que Que puede ser una buena opción El Targon Porque me da un poquito de vida Y aparte tengo Tengo la activa Que me puede salvar mucho Contra un Bran Te puede salvar muchísimo Y aparte con el Slow Si se lo damos a un tanque O algo por el estilo Podría estar interesante Bueno Voy a ir a por ello Va Voy a ir a por ello Sería ya nuestro Nuestro cuarto Quinto ítem Y nos faltaría el último Que no sé lo que me haré Pero de momento bien Vale De momento es una buena partida En cuanto a hooks Han sido bastante buenos Ostras Cuidado loco Transmitida ahí de forma Yolo Pilla eso Pues nada No lo ha pillado bien Pero bueno Ese Ese Lee Sin Ni nada No van a acabar muriendo Vale Le he puesto Vale 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 No Le quería dar a Kalista Tío Le quería dar a Kalista Y al final Va a morir alguien Vale El Lee Sin acaba muriendo Bien Y esa Esa Riven Debería morir también Tío Vale Ahí lo tienes Perfecto Y esa Leona Vamos Leona Pues nada Acaba muriendo también Pues nada 3 a 0 3 a 0 Y el EK Que se ha vuelto super loco La han pillado en Kaut Por cierto La han pillado en Kaut Pero bueno Al fin y al cabo Al fin y al cabo No ha estado mal Porque aguanta mucho Este Karim aguanta muchísimo Tiene 3 ítems Prácticamente defensivos Y eso pues se nota Vale Bien 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 Muy bien Va a morir Si muere Si muere por la pasiva Por la pasiva de Bran Vale Sale Lee Sin Sale Leona también Cuidado Somos 3 Vale Estoy dankeando yo Voy a meterle al prender No va a morir Que me estás contando Vale Le he puesto el conducto a aludir Le he puesto el conducto a aludir Y me van a meter una Uy la menuda vendida Chaval He salvado a los dos Y me meten una vendida Que flipas Que cabrón es tío Que asco de gente Madre mía chaval Ay pues nada Y ahora se esperan a enemigo Es que esto será un poco cabrón En verdad Pero bueno Vale Si lo llevo a saber Corro y los dejo vendidos A los dos Y ya está Porque ahora van a pelear Cuando ya he muerto yo Sabes que Hay que tener huevos Para hacerlo Hay que tener muchos huevos En fin Pues nada Se llevan una doble de gratis Realmente Y ahí que puede morir Puede morir los dos A ver Udyr Udyr aguanta Udyr aguanta Porque tiene Tiene Lo que viene siendo La tortuga esa Y aguanta bastante En lo general Pero bueno Vale Vale Es que no tiene No tiene el Nashor El Karim Por eso no ha vaqueado Tan rápido Bueno Al fin y al cabo Ah Ese Lee Sin Debería haber muerto Con el Juki al prender Debería haber muerto Y no ha acabado muriendo Y eso me ha dado mucha rabia Porque no le hemos hecho El focus Que debería haber sido Pero vale A ver esto por aquí Vale El Lucian Está vaqueando Voy a cambiar El C Que se lo voy a dar De nuevo Al Lucian Por lo general Suelo cambiar Vale Cuando no tengo Hala de Karim Porque está muerto O algo por el estilo Siempre suelo cambiar El conducto del C Porque ya sabéis Es un minuto De CD Tampoco es tanto Es lo que dura La muerte Realmente en este minuto Y sale mucha cuenta Porque si lo llegas A cargar Un Udyr con 50 crítico Y puede dar habilidad Pues está bastante chulo Y como Como al fin y al cabo Pues está bien Pues lo hago Vale C que por aquí Está el Udyr 2 y de 13 Bueno no va mal No va para nada mal Se han recuperado mucho Nuestro equipo Han empezado muy flojos Pero se han recuperado Súper bien El Eka y el Udyr O sea Todos Los otros 3 iban Bastante mal Pero ya digo Se han recuperado Súper bien Así que perfecto Vale Cuidado con el Lee Vale Bien Vale Se va a acabar escapando Madito Lee Sin Que tiene Las mayores movilidades De todo el juego La lástima tío Igualmente no iba a ir No iba a seguir Aunque le llegara a pillar No seguiría ni de broma Vale Ahora sí Ahora sí que seguimos Ahora sí que seguimos Vale Bien Oh Que ulti Que ulti Esa ha sido muy buena Esa ulti ha sido brutal Porque Le pilla a las paredes De los dos Tanto a la Leona Como al Lee Le he metido los slows Es que Nada Digi Wellplay Cuidado con la Cuidado con el Riven ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Riven? Que te meto el flash Te meto el hook en tu flash Pero ¿Dónde vas compañero? Pues nada 3, 4, 18 GG wellplay Ha estado bien oye En cuanto a hooks Han sido Han sido bastante Bastante deliciosos Y es lo que esperamos ver ¿No? De Logi De Logi con Thresh Eso esperamos Vale A ver 3, 4, 18 Vamos a ver Daño tanqueado Y toda la pesca 7400 de daño Bueno Poco Pero ya Ya lo sabemos ¿Vale? Ya sabemos Cómo va esto Curación No Daño recibido Perdón 19,9 Está bien Bueno No está mal de todo En la media No estamos en la media Porque son 21.017 Por parte de Lucian Realmente por la media Aproximadamente Pues nada Esto vendría a ser Una partida con Thresh Ese menos Me han dado Bastante Bastante bien Minuto 31 32 realmente Está bien Está muy bien Por lo general A ver Que comentar Lo primero de todo Ya habéis visto Al principio de la partida Nuestra Bolin iba 4-0 En cambio El equipo En general Las otras tres líneas Iban 0-4 ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no rayéis ¿Vale? Por muy mal que vaya En vuestro equipo Siempre tenéis posibilidad De ganar Siempre Si vosotros la hacéis bien Y vuestra bot gana Por lo general Siempre tendréis posibilidad De ganar Así que Yo siempre recomiendo Que nunca 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 Os pongáis mad Nunca hagáis tilt Y tampoco flameéis A vuestro equipo Porque eso Lo único que va a suponer Es que vuestro equipo Juegue cada vez peor Entonces Nunca Nunca hagáis eso ¿Vale? Nunca flameéis Os lo digo Desde la experiencia Y os lo digo Porque realmente Sé que mucha gente Cuando va mal Empieza a flamear muchísimo Y nunca va Nunca vais a acabar Por ejemplo Si vuestro equipo Va a 0-3-0 Y vosotros le decís Buah Eres malísimo Un install League of Legends Seguramente En vez de seguir Para En vez de seguir jugando Seguramente Lo que haga es Irse a FK O seguramente Lo que haga es Trolearte Ir a tu línea Y robarte los minions O cualquier cosa De estas ¿No? Yo que sé Yo realmente Nunca 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 Voy a recomendar Que flameéis Porque no vale La pena Para nada Sé que hay Jugadores Que lo hacen Y a veces Les sale bien Pero ya os digo yo Que el 90% De las partidas Que flamean Nunca Nunca acaban Bien Porque Por lo general Nunca El equipo En sí ¿No? Por lo general Nunca el equipo Pues va Va a seguir Va a seguir Cogiendo las riendas Del flameo Simplemente Seguirán a FK O lo que sea Así que nada Simplemente Seguir jugando ¿Vale? Por muy bien Que vayáis Vosotros en la Balllane Está claro Que vuestro equipo Puede perder Pero eso no significa Que vosotros En la partida Vayáis a perder Hacéis lo posible Hacéis todo lo posible Para hacer Ramming Para ir a top Para ir a mid Intentar Intentar ganar Con vuestras fuerzas Y punto En esta partida Pues hemos visto eso Hemos visto muy buenos Los hooks Al principio Después en el mid game He fallado un poco Más que fallar Pues ha sido que Entre el brand Que era bastante bueno Ha esquivado mucho Muchísimo Me ha esquivado los hooks O se ha quedado parado En el momento exacto Y todas esas cositas Pues bueno No hemos podido ver tantos Al final Pero al principio Si que han sido muy buenos Y me quedo con eso ¿Vale? Entonces la full build Pues vendría a ser esta Realmente es la misma Que la temporada pasada Con el solari Con la piedre visión El ceque El targón también Luego me faltaría Un último ítem Que no sé cuál Me habría hecho Porque no tengo ni idea Pero creo que Un randuin O un corazón de hielo Para esa Riven, Lissing Y Kalista Creo que sí Corazón de hielo Estaría interesante Y si no el randuin Uno de los dos Sería segurísimo Un punto de defensa Viene bien siempre Así que nada Una partida con Thresh Espero os haya gustado muchísimo La verdad Me alegraría mucho Que le dierais a la Que no sé Que lo compartierais Con vuestros amigos Si os ha molado de verdad Ya sabéis Me ha ido al canal Thresh Siempre siempre Mola mucho verlo Al menos eso me decís Así que espero que os haya molado Gente Un saludo Un placer Y nos vemos a la siguiente Adiós Y nos vemos a la próxima